El pasado sábado en la Casa de la Juventud en San Isidro de El General, se llevó a cabo un proceso gratis de matrícula para todas aquellas personas interesadas en sacar bachillerato por madurez. Desde diferentes comunidades de Pérez Celedón se acercaron a realizar el proceso, con el fin de lograr este importante título y seguir creciendo. Sí, yo vengo a matricular, bueno, yo desde séptimo en adelante, porque hasta hace poco había sacado lo que era el sexto de la escuela, entonces aprovechar esta oportunidad que se dio para salir adelante. Bueno, y seguir estudiando, que es un momento importante. Sí, sí. Bueno, en realidad porque a mí se me complicó mucho en el tiempo de antes poder estudiar y se dio una oportunidad así, y tengo la fe y quiero ponerle a estudiar y salir adelante. Yo tengo un hijo y para poder ayudarle a él también con sus estudios, yo necesito saber más. En realidad yo vengo acompañando a mi esposa, que ella quiere terminar unos cursos que debe todavía de bachillerato por madurez. Importante venir acá para que reciban clases y todo. Sí, claro, esa parte es muy importante, la tutoría es esencial para que puedan sacar buenas notas, es importantísimo. Y por supuesto pasar y sacar bachillerato. Claro, que es la parte más importante que todos quieren, los que lo deben. En la agrupación indicaron que son muchas las personas quienes buscan recibir clases para prepararse. La verdad que ha sido un proceso más que todo de esta semana que, bueno, todo el mes se ha estado viniendo con lo que es el proceso de matrícula de bachillerato. El día de hoy lo que quisimos hacer fue dar la matrícula completamente gratis para todas las personas que faltaban de matricular. Matricular, únicamente cancelaban lo que eran las materias, igual si algunas para lo que era bachillerato por madurez. Para lo que eran los cursos libres, cualquier persona que tuviera interés matricular cursos libres para el próximo año, se estaba dando también la matrícula completamente gratis y cancelaban hasta el próximo año. Igual, para todas esas personas que querían matricular y que tenían eso pendiente y ya, que tuvieran la opción de venir y tuvieran un ratito más ameno que compartieran acá con la administración de la Casa de la Juventud y entre todos los participantes acá, quisimos tenerle lo que era una parrilla, tenerle sonido ambiente, para que las personas en los momentos de espera no fueran a aburrirse o estar muy sofocados a la hora de estar acá. En la agrupación atienden todos los años gran cantidad de jóvenes y adultos, quienes buscan sacar su bachillerato. Son bastante las personas, digamos, el otro día estábamos conversando, en lo que fue la convocatoria pasada, se tuvieron alrededor de 150 estudiantes, únicamente en el programa de bachillerato por madurez, y 100 estudiantes en lo que era tercer ciclo, que es séptimo, octavo y noveno. La idea es en esta convocatoria poder impactar a más personas, porque sabemos que sí son más personas las que están necesitando, las que deben una materia, las que deben de todo lo que es bachillerato, que ya por motivos tal vez de trabajo así no pueden estudiar, que aquí hay una oportunidad y pueden salir adelante, y que las iniciativas que ellos tengan y los deseos de salir adelante sean cumplidos y gracias a la ayuda de nosotros. Quienes se matricularon comenzarán lecciones el próximo 13 de noviembre hasta mediados de diciembre, luego serán retomadas la primera semana de enero para prepararlos para los próximos exámenes, que serán a finales de marzo e inicios de abril de 2018.